¡Hola Gabriel! Buenas noches. ¿Cómo le va? Bueno, ¿qué análisis se hace de este empate? Ya sería redundante hablar de los arbitrajes, ya me parece que es tema de otra cuestión, pero ¿qué pasaría si esto pasa en uno de los manos a mano de Sudamericana, donde después no tenés marcha atrás? Hoy creo que el estadio se incendia, si pasaría esto que está pasando con Newell y los arbitrajes. No, 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 pará, pará. No digas tontería, ¿cómo se incendia? No, no, si estás incentivando algo, esto es un espectáculo. Y que por un error o por cosas que pasan que no... Que yo sí puedo llegar a entender. Pero nada, la gente tiene que venir acá a un espectáculo, nada más. Si esto vuelva a pasar, seguiremos de la misma manera, luchando contra las injusticias, que es hermoso, y contra gente que... Contra gente que, bueno, que se llama o se... O se dice que tiene el poder y a mí me encanta. Así que me gusta la batalla esta. Es un desafío lindo para usted. Sí, todos los desafíos son lindos. Gabriel, lo futbolístico da la sensación que Newell mereció más, ¿no? ¿Da? A la sensación, no. Por favor. Mereció más. Sí, ¿qué más se le puede pedir? Entramos en todas las ocasiones, entramos por... Dominamos al rival, jugamos en campo propio, donde es muy difícil jugar, es muy difícil jugar con mucha gente, hasta no posicionado, sino con mucha gente en área, y nosotros, el primer tiempo, no tuvimos esa paciencia, bueno, los primeros minutos no tuvimos esa paciencia, que después lo hablamos en el entretiempo, que esa paciencia más posicional para dar esos pases, queríamos llegar de cualquier manera, igualmente las ocasiones que tuvimos en el primer tiempo se dieron también, ¿no? En lo que nosotros hacemos. Y después el equipo, lo más lindo y lo bueno, que intentó por todos lados, y llegó por todos lados, y tuvo las ocasiones, estuvo por fuera, por dentro, y nada, no se le puede pedir más a este equipo, porque hace las cosas como se dé, para a mi entender, como se deben hacer. Gabriel, ¿qué corrigió en el entretiempo para quizás jugar el mejor tiempo, mejor en el segundo tiempo? Bueno, le pedí que estén más posicionados, que no corran muchos, porque ellos tenían dos líneas de cuatro, con dos delanteros, y le dije que traten de posicionarse, de no correr tanto, porque lo que teníamos que hacer es ponernos por detrás de ellos, arriesgar ese paso, porque hay que arriesgar, porque al no haber tanto espacio, y ellos jugar muy bajo, nosotros teníamos que tener esa paciencia, y después la tuvimos, después ellos cambiaron, pusieron otros jugadores más por detrás, y bueno, y aún así, el equipo mostró de vuelta su carácter para buscar el triunfo. Gabriel, acá para Presiden Deportivo, preguntarte, ¿por qué hoy no estuvo Cristian Ferreira? ¿Fue por alguna molestia? Sí, Cristian tuvo un golpe el último partido, en el tobillo derecho, quedé golpeo, y bueno, hoy y ayer también, ayer se sentía un poco mejor, pero hoy ya cuando lo quisimos hacer a la mañana, que golpeé un poco, se sentía incómodo, es la de golpeo, y decidí que no participe. Gabriel, acá, estamos en vivo para LT3, para Equipo 3, poniendo el tema del arbitraje, ¿ya te cansa un poco hablar del tema, siempre alguna jugada dudosa que termina perjudicando al equipo, o como vos dijiste, vas a luchar por...? Ya manifesté las cosas, ya de más mano puedo decir, y lo único que me queda decirle, nombrar por nombre a los que yo pienso, que ya posiblemente me llegue, no tengo ningún problema, pero ya está, yo ya, posiblemente haciendo daño a la institución soy yo, entonces eso lo voy a averiguar, lo voy a hacer, y si yo creo que yo le estoy haciendo daño a esta institución, tomaré un paso acostado y me voy como llegué, porque no me interesa a mí las otras cosas, pero bueno, y hay que seguir, no nos debe preocupar absolutamente nada de esas cosas, y lo que me debe preocupar a mí es que el equipo no se venga abajo, que el equipo siga intentando, que el equipo crea en todas estas cosas, porque si tenemos una media, ya el gol ya va a llegar, bueno, hoy también hicimos goles, pero no lo lograron. Y Gabriel, Martino, ¿encontraste una mejor salida por el costado izquierdo? No, son características distintas de Pitón de Bruno, y bueno, y él se está sintiendo mejor, y bueno, yo creo que después las decisiones de cada entrenador va viendo, y también el rival, bueno, muchas cosas, hoy el rival, al estar con esas dos líneas, pues pensaba que las características de Ángelos son mejores, ¿no? Gabriel, ¿qué habías visto en la previa de Atlético Tucumán? ¿Qué te preocupaba y cómo pensaste que era mejor atacarlo? Me preocupaba que ellos nos iban a sacar esa paciencia que tenemos que tener, y que nosotros, cada balón que podíamos jugar por los carriles dentro, ellos la recuperaban y nos salían rápido, como se dio. Tienen un jugador número 10, que continuamente está buscando habilitar, con los delanteros rápidos, que es lo que hicieron en estos partidos con este entrenador, y que teníamos que tener mucho cuidado. Yo siempre le pedía a los chicos que tengamos que tener un jugador por delante, más que ellos, pero bueno, llega un momento en que el equipo tiene que arriesgar, y si el equipo arriesgó, y en muchísimos, yo creo que casi todo el partido el equipo jugó casi mano a mano, pero ¿por qué? Porque el equipo tiene que buscar el resultado, y al tener ese riesgo, se podría haber perdido, no por lo que hizo, o cualquier ocasión que se dé en el partido, pero llega un momento donde hay que arriesgar, y los chicos lo interpretaron muy bien. Perdón, ¿por arriesgar puso a Reasco y a Contreras? No, por eso yo no arriesgo con eso. No, eso es un posicionamiento ofensivo, pero no es por arriesgar, porque ellos, si te diste cuenta, hicieron una línea de cinco, y sobraba un mediocampista, y había que posicionarlo, porque estábamos llegando mucho por banda, y estábamos terminando jugada. Entonces, era de los Genaro, y un defensor no podía sacar, porque ellos mantenían esos tres ahí adentro, que eran rápidos, y yo sacaba a un defensor, ahí yo creo que le iba a dar más posibilidad a ellos. Siempre es bueno hablar de fútbol, cuando se cierra Martino y Mosquera, los laterales en el área, ¿qué es lo que busca Newells? Martino, los laterales... Arriba, en el área de fútbol, sí. Pero porque el rival de ellos dos estaban centralizados y estaban en área, y creo que para mí, llegar en movimiento al área, es mejor estar estacionado en el área, y yo a esos dos jugadores, al tenerlos internos, lo que tengo la posibilidad, como se vio hoy, que los pasajes de la pelota, vaya a quién, a los wines, y los wines, en ese campo son buenos, y después ya, porque estábamos jugando ya muy alto, hay que cargar el área. Ahí siempre, me dijo un gran entrenador, que lo que hay que hacer es pegarle fuerte, que el gol no lo va a hacer tu equipo, si no lo puede llegar a hacer el rival, y es lo que pasó hoy, hoy había que terminar, porque había mucha gente. Gabriel, más allá de los resultados, que han sido diversos, en estos últimos partidos, uno de los grandes avances de este equipo, es la cantidad de situaciones claras, de gol que volvió a gestar, casi 10 claras por partido. Lo bueno que el equipo, está cerca de la victoria, y lo que hace, es ir a buscar el resultado, con nuestra forma, y defendiendo estos colores, defendiendo esta camiseta, porque no es que solamente, hacen situaciones de gol, corren, juegan, tratan de salir, tratan de recuperar. Gabriel, ¿cómo estás? Acá, Lucas Número, para echar la técnica. ¿Se escucha ahí? Sí. Te consulto con respecto, en este tipo de partidos, donde el arbitraje, suele influir bastante, ¿cómo se maneja, desde lo psicológico, con los jugadores, para que no pierdan la paciencia, en el trámite del juego? Primero me tengo que tranquilizar yo, imagínate, y después tengo que tranquilizar, a mis jugadores, pero bueno, todas esas cosas te llevan, te llevan, yo tengo que dar ahí, tengo que estar calmo, tengo que estar, bueno, el partido anterior exploté, porque ya llega un momento, que bueno, uno explota, que no debo hacer eso, como ya lo dije, y los jugadores, trato de que ellos no reaccionen, ellos se tienen que ver, pero es muy difícil, estar ahí adentro, es muy difícil, pero bueno, uno que está afuera, tiene que estar más calmo, que muchas veces trato de, de estarlo, y en otras como el fin de semana pasado, no lo pude estar. Gabriel, te quería preguntar, porque hubo una jugada en el primer tiempo, de un córner, que la pelota va hacia atrás, y luego terminó una jugada de gol, y se te notó, muy conforme con esa jugada, ¿cómo trabajás vos, sobre todo con los jugadores, para que se animen, a jugar hacia atrás, y para que después terminen en esa jugada? Porque, porque creemos, que es eso, y el problema no es que la situación se dé, y se termine en una ocasión de gol, lo más lindo es que no se dé, en una situación de gol, eso es lo más lindo, y eso es lo que hay que seguir insistiendo, aunque, te digan de todo, porque, como se dio hoy, que se dio esa, tranquilamente no se puede dar, pero si vos crees en eso, si vos trabajás en eso, si vos confías en eso, tenés que seguirlo, te vuelvo a repetir, y si sale mal, es lo más lindo que le puede pasar a uno, porque hay que ver a ver, si realmente lo sentías, y si creías en eso, Gabriel, tengo la necesidad, preguntarte nuevamente, recién hablaste, que podría ser contra, hasta contra un nombre propio, digo, contra Gabriel Eince, ¿por qué pensás que...? Ya lo dije, no te voy a dar más explicaciones, es una cosa que digo yo, y acá, con respecto a eso, hablo cuando yo quiero, y digo lo que yo quiero, y si, ya no tengo más nada para decir. Listo. Gabriel, otra cosa es, la otra vez hablamos, de lo de Willardita, la venta al Cruz Azul, pero creo que no se siente con Ortiz y Velázquez, la verdad que están haciendo una actuación muy buena, hoy Velázquez tuvo dos cabezazos, que podrían haber sido gol, también. Bueno, habla muy bien de ellos, que tomaron esa responsabilidad, ese compromiso, y yo, a nivel personal, porque también estuve en ese puesto, me alegro mucho, me alegro mucho, por Gustavo ya se veía, y bueno, Gustavo estaba allá, pero lo de Guillermo, yo siempre le digo, por lo menos, ustedes capaz que no estaban, o no se acuerdan, yo cuando me retiré, dije que Guillermo Ortiz iba a ser el que tenía, que por fin yo le iba a dar esa posibilidad, bueno, él después tomó, se fue, y ahora por lo menos, le digo, bueno, ahora conmigo, y para mí está en un nivel, es muy bueno, no tanto como yo, pero está bueno, mentira. Gabriel, sin ir en detrimento de los chicos, que están ahora en el plantel, ¿qué tan importante, antes de los octavos de final de Sudamericana, la llegada de refuerzos? Muy importante, todo lo que no pueda venir a ayudar, es lo mismo que es, todo lo que te pueda ayudar a vos, es bienvenido, llegarán, bienvenido sea, no llegarán, tiraremos con lo que están. ¿Buscas en especial que lleguen, o no forzas eso? Yo ya he dicho, lo que yo, están trabajando, tanto el presidente, como Pablo, acá, somos todos los que estamos trabajando, y haciendo, y haciendo el mayor esfuerzo, acá no es que, el entrenador pide, o exige, y el otro, no, 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 acá estábamos todos, haciendo lo mejor, para Newell, y ojalá, podamos traer, y si no se puede traer, es porque no se trajo, por el bien de la institución, acá no es que el presidente, está de un lado, el entrenador, y el, no, no, acá trabajamos, todos, sí que es verdad, que ellos tienen una, están con una responsabilidad, yo tengo con otra, pero trabajamos todos, para Newell, te vuelvo a repetir, desde que yo llegué, acá estamos todos, trabajando para Newell, si hay uno, que no trabaje, como sucedió, yo no, para mí, ya no está más, ya no estuve, tampoco está, acá se trabaja, para Newell, podamos hacer las cosas bien, o podamos hacer, no lo sé, pero que vamos a meterle, todas las ganas del mundo, como lo estamos haciendo, ¿no? y ojalá que la podamos, pero, si no lo traemos, no es por culpa del entrenador, o del presidente, si el presidente quiere que le vaya bien las cosas, igual que a mí, y tirar todo para adelante, por supuesto que tenemos nuestro, nuestro roce, como todo, pero, pero normal, porque acá, lo mejor es para Newell. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Gracias.